a la potencia vamos a ver la entrevista con el piloto jesús castellanos corrió con un tubular verde de la escudería yuyaco vamos a verlo los participantes tu nombre por favor castellanos este qué coche corriste en la categoría libre o tubulares en las dos y cómo te fue primero corrimos la 1600 tubular agarramos el primer lugar en la libre agarramos el segundo oye vimos una carrera muy emocionante y venían peleándose rueda con rueda tú y el otro piloto con frank exactamente que venía atrás de ti un piloto de años dijera él de años sí claro claro además el polvo la tierra la pista no sé no todo bien no a veces falla uno estás contento feliz te divertiste muchísimo bueno y quién te patrocina a ver yuyaco pues por eso aquí estamos aquí también ahí está llena ahí está su la familia yuyaco está carlos y pues felicidades a todos muchas gracias gracias